Insisto con el tema de Cristina. Ella es la jefa de la corrupción y está atrapada sin salida todos los días y por todos lados. Surgen confirmaciones de que ella lideró la banda criminal que recaudó montañas de fondos ilegales y que por eso se abrió un abismo a sus pies y corre peligro su libertad. El juez Claudio Bonadio le aplicó su sexto procesamiento, insisto, sexto procesamiento y además el segundo pedido para que vaya a la cárcel en forma preventiva. Es histórico, es inédito. Además la embargó en 4 mil millones de pesos y aportó pruebas que solamente en su famoso departamento de Recoleta ella recibió casi 70 millones de dólares en 87 entregas. ¿Escuchó bien? Tiene dimensión de lo que eso significa. 70 millones de dólares en 88 entregas se lo llevaron al famoso departamento de Uruguay 1306 donde vive la jefa de la asociación ilícita. No fue magia, ¿eh? Fue una mafia que le robó al pueblo argentino con sobreprecios en las obras públicas para que los retornos fueran a parar a los bolsillos del matrimonio Kirchner. Así se enriquecieron ilícitamente tanto Néstor como Cristina. A esta altura los políticos que mayor cantidad de delitos cometieron y que más dinero robaron en la historia argentina y tal vez en todo el planeta. Mire, los fanáticos negacionistas todavía siguen diciendo que los cuadernos no existen y que son solo fotocopias. Los cuadernos solamente fueron un disparador. Ahora hay pruebas concretas, testimonios de arrepentidos que cuentan cómo cobraron y cómo pagaron las coimas. Hay fotos, escuchas telefónicas legales, 46 videos. Pregunto, ¿alguien puede creer que todo esto está armado? ¿Cómo se obliga a exfuncionarios de la íntima confianza de Cristina, como José López, como Claudio Huberti o Juan Manuel Abel Medina, a reconocer que recaudaron dinero sucio e ilegal? ¿Cómo se obliga a varios de los empresarios más poderosos de la Argentina a confesar que pagaron millones de coimas? Estamos frente al derrumbe de un sistema de corrupción gigante, el más profundo, permanente y organizado que haya existido jamás. No se trata de un político u otro coimero. Nunca antes se cometieron tantos delitos por tanto dinero y durante tanto tiempo. Mire, Néstor Kirchner lideró este repugnante mecanismo desde que empezó como intendente. Después de una pausa frente a su muerte, Cristina se hizo cargo y continuó con el latrocinio y la cleptocracia. Ambos lideraron tanto el Frente para la Victoria como el Frente para la Valija. Ambos involucraron y ensuciaron las manos de sus hijos, Máximo y Florencia, y de la mayoría de sus funcionarios. López confirmó que un día a Andrés Larroque, alias El Cuervo, le pidió 5 millones de dólares para los actos y que él se negó. El dinero lo recaudaba Juan Manuel Laval Medina como jefe de gabinete y se lo repartía en Aguado de Pedro, que era la materia gris de la cámpora y amigo de Máximo Kirchner. A esta altura hay pruebas y datos que son demoledores e innegables. El juez dice que tiene probado que Cristina cometió 27 delitos, 22 dádivas y 5 coimas. Confirma que en su casa de Calafate encontraron una bóveda grande que supo tener puertas blindadas según reconocieron tanto el arquitecto como el ingeniero que hicieron la mansión. En su video de reality show, Cristina no dice nada de esto. Y también calla sobre la carta original de San Martín a Bernardo de O'Higgins que tenía. Les recuerdo además que en la casa de la calle 25 de Mayo, en Río Gallegos, los Kirchner también tenían una bóveda que había pertenecido al Banco Hipotecario Nacional. Las cajas fuertes son las que trajo al principio. No tengo idea. Néstor en su momento había tenido unas cajas fuertes. Sí, sí, sí. Lo vio a todo el mundo. Lo estaban bajando acá en el... Pero eso... ¿Y qué estaban en algún lado antes? ¿Eran de un diario? No, del Banco Hipotecario. Ah, eran cajas del Banco Hipotecario. Sí, sí, sí. ¿Qué siente hoy cuando ve esto acá? Nada. Siento que hay mucha corrupción. Siento que hay mucha corrupción, dice Fernando Gotti, confirma lo que todos los vecinos sabían. No podían creer que las viejas bóvedas del Banco Hipotecario fueron incorporadas a la casa original de los Kirchner. En ese momento, cuando los Kirchner vivían allí en la calle 25 de Mayo, todavía no era presidente Néstor Kirchner. Y sin embargo, ya necesitaban de una bóveda para ir acumulando tanto dinero. Le digo que incluso en Calafate se encontró la camioneta Honda, que era pertenencia de Cristine, que el juez Julián Ercolini estaba buscando para secuestrar. Y la información de inteligencia que encontraron, desgrabaciones para extorsionar y perseguir a los políticos no kirchneristas. Mire, al final, después de atacar a los periodistas de los medios hegemónicos, como dice ella, de llamarlos Jauría, Cristina, mirando a cámara, dijo que quieren arrasar al Estado de Derecho para arrasar los derechos de los que menos tienen. Esto que pasó hace tres semanas acá, en el Calafate, en esta casa, no es lo más importante de ninguna manera, pero es demostrativo de cuando va a ser decidido arrasar el Estado de Derecho porque se ha decidido arrasar con los derechos de millones de argentinos. Bueno, arrasar los derechos de millones de argentinos, un juego de palabras astuto para tratar de descalificar todas las investigaciones que están absolutamente ajustadas a derecho y que se están haciendo sobre su jefatura de la corrupción, salvo que ella se considere la jefa del Estado, salvo que ella se considere el Estado en sí mismo. Y es probable, porque le encantaba que le dijeran que la llamaran la reina Cristina, un delirio de monarquía nada republicana que robaba para la corona. José López, la mano derecha de Julio De Vido, el gerente general de la corrupción durante más de 20 años, juró que los 9 millones de dólares que fue a esconder en el monasterio eran de Cristina. También las joyas y los relojes de lujo. Lópezito confesó que lo único que le pertenecía era la carabina de origen suizo y el contacto con las monjas, que no eran monjas o más o menos. Uno puede ver este momento histórico de la televisión argentina, allí cuando José López deja los bolsos en ese presunto monasterio. Y aquí involucra, en esta declaración José López, con lujo de detalles, a dos secretarios de la íntima confianza del matrimonio Kirchner, a Daniel Muñoz y a Fabián Gutiérrez. Mire, Muñoz murió, pero pudo comprar antes propiedades de lujo en Miami por más de 65 millones de dólares. Pregunto, ¿era dinero que él le robó a Néstor para tener 100 años de perdón? ¿O eran dólares que Néstor le daba para que los invirtiera como si fuera su testaferro? Ernesto Clarence, otro íntimo de Néstor, por más de 20 años que entregó las listas de dinero negro, confirmó que hizo muchísimos viajes a Uruguay con Muñoz, algunos en aviones y otros en lanchas rápidas. Algunas veces, escuche bien, iban a Montevideo y volvían en el día, rápido para los mandados los muchachos, ¿no? Vamos a ver a este personaje, Daniel Muñoz, tener la posibilidad de recordar su cara, de ver en qué momento y en qué situación estaba al lado de Kirchner, siempre con un bolso, por supuesto, ¿no? Siempre con el bolso al lado de Néstor Kirchner. Además, ya todo el mundo sabe de qué manera lo humillaba y lo maltrataba, tocándole la cola, cacheteándolo, obligando a que él le pegara a otros colaboradores como Zacarias, por ejemplo. Y eso no me lo contó nadie, lo vi con mis propios ojos cuando fui a cubrir alguna de las giras de Néstor Kirchner en su momento. Fabián Gutiérrez es otro que pronto va a terminar entre rejas. Fue el que le pidió a López que escondiera los 9 millones de dólares. Tiene 45 años y robó para la pingüinera y para él desde muy joven. Empezó como cadete. Su crecimiento patrimonial fue explosivo. Como el de Rudy Ulloa, Igor, que también comenzó como cadete, o como el de Lázaro Báez, que era cajero de banco. Gutiérrez ahora tiene negocios de turismo, de gastronomía, lavado de ropa, construcción y una mansión de 800 metros cuadrados con la última tecnología en seguridad. Ustedes recordarán que Jorge Lanata en su programa en PPT el domingo en Canal 13 mostró en detalle todo lo que Gutiérrez tiene que explicar en una causa por lavado de dinero. Vea usted el nivel de tecnología, los domos más típicos de un banco, de la seguridad de un banco, que de una mansión en el medio de la Patagonia. Ahí lo estamos viendo. Fíjese lo que es, fíjese lo que es esta construcción de 800 metros, insisto, en un lugar extraordinario, obviamente, al lado del mar, y con esas cámaras de seguridad, como si fuera para vigilar el sistema financiero. Ahora, José López reconoció que tiene miedo que lo maten, que Cristina es muy vengativa y que él la vio en acción. Su testimonio es clave respecto a cómo se reanudó el operativo de recaudación ilegal después del fallecimiento de Néstor. Ella lo convocó a su despacho, le mostró el cuaderno arte donde el expresidente anotaba obsesiva y minuciosamente cada coima y cada coma y cada detalle, y le preguntó, ¿vas a ser parte del problema o parte de la solución? A partir de ese momento, la mafia recaudadora funcionó nuevamente en forma aceitada, como siempre, pero esta vez bajo las órdenes de la araña Cristina. Y o araña, con todo respeto, porque Daniel Muñoz la llamaba así por lo maltratadora que era. Humillaba a todos sus colaboradores, pero especialmente a las mujeres. Es lo que denunció Claudio Berti, que también dijo lo mismo de Néstor. Eran una pareja agresiva, que insultaba y en algunos casos le pegaba cachetazos o patadas a funcionarios muy cercanos, como le comenté recién. Estos últimos tiempos, las malas noticias llovieron sobre Cristina y sobre su familia. Alicia Kirchner, su cuñada, la gobernadora de Santa Cruz, fue repudiada por los docentes provinciales al grito de chorra, se va a acabar la dictadura de los K, ¿sabe qué pasa? Quieren cobrar los sueldos y Alicia no tiene un centavo. ¡Alicia chorra! ¡Chorra! ¡Y vergüenza! ¡Chorra! ¡Chorra! ¡Invergüenza! ¡Chorra! 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 ¡Cara dura! ¡Cara dura! ¡Iniesta! ¡De volverlo robado! ¡Se va a acabar! ¡La dictadura de los K! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! Un momento realmente triste pasó Alicia Kirchner, obviamente, vale la pena la aclaración, siempre es bueno que queden claras las cosas, no alentamos ningún tipo de escrache, ningún tipo de maltrato, ni actitud agresiva contra nadie, ni contra Cristina, ni contra Macri, ni contra Massa, ni contra nadie. La política hay que hacerla con ideas, con creatividad, con palabras, con discusiones apasionadas, pero no con ningún tipo de escrache. Todo escrache es cobarde. Mire, hasta Néstor Kirchner volvió a los titulares de los diarios por una denuncia gravísima que hizo Claudio Berti. Aseguró que Kirchner y Chávez se robaron 25 millones de dólares cada uno en una sola operación ilegal que hicieron con bonos de la deuda argentina. Una sola de las muchas bicicletas que hicieron. Néstor Kirchner y Hugo Chávez quisieron quedar en la historia como San Martín y Bolívar, los próceres de la patria grande. Pero a medida que se conoce información más detallada de las corrupciones colosales que Néstor y Chávez cometieron, van rumbo a convertirse en el gordo valor y la garza sosa, los ladrones de la plata grande. Los presuntos libertadores de América, en realidad, se hicieron millonarios como los estafadores de América porque se quedaron con mucho dinero de los argentinos y los venezolanos más pobres. Se llenaron la boca, hablando en contra del fondo monetario, del imperialismo, de los banqueros, pero se llenaron los bolsillos de dinero sucio producido por la cleptocracia que instalaron en ambos países. Hubo muchas bicicletas financieras ilegales que ejecutaron el gordo Chávez y la garza Kirchner. Y la información no fue aportada al expediente judicial por la CIA. El que contó todos los detalles fue Claudio Huberti, en su declaración como arrepentido. Estamos hablando de Huberti, el gerente de las coimas, de los peajes en las rutas y de los peajes en el concubinato con Venezuela. Néstor y Hugo tuvieron relaciones carnales pagas. Vale la pena recordar aquella luna de miel. Ahí están, ahí están Chávez y Néstor Kirchner. Bueno, aquel, ustedes se acuerdan, aquella cumbre en Mar del Plata de Alcarazgo, decía Hugo Chávez, mientras arreglaban la manera, junto con PDVS, junto con la bicicleta que hicieron, en el medio de la valentía de algunas personas, como el caso del ex embajador Eduardo Saúl, y en medio de la cobardía cómplice de algunos, como el jefe de gabinete Aníbal Fernández, que hasta negó que haya ido a la Casa Rosada Guido Antonini Wilson con la valija de los 800 mil dólares. Y lo primero que hizo Antonini Wilson fue ir a un acto de la Casa Rosada. Y lo primero que hizo Huberti fue ir a la Quinta de Olivos para contarle a Néstor Kirchner las malas nuevas. Ahora, finalmente, en su resolución, Bonadio habla de un circuito macabro de pagos ilegales. Va en línea con las amenazas que vomitó desde la cárcel don Julio De Vido, como si fuera don Corleone. Dijo que los funcionarios que contaron la verdad son traidores, hortivas y basuras. Es que esta vez la homertá no funcionó. La inmensa mayoría de los argentinos piensa que Cristina debería estar presa y que mediante una buena ley de extinción de dominio se pueda recuperar todo lo robado o gran parte. Por eso el juez Bonadeo necesita que el Senado de la Nación otorgue el desafuero a Cristina. Ya una vez lo pidió por otra causa y la Cámara Alta actuó como un aguantadero de lujo protegiendo a Cristina y también a Carlos Menem. En esta ocasión la táctica del juez es distinta. Pidió la prisión preventiva para Cristina, pero no el desafuero. Quiere esperar que la Cámara Federal confirme su trabajo para que la solicitud tenga más potencia institucional y más posibilidades de lograrse. No va a ser tan fácil. Insólitamente el peronismo no kirchnerista que representa en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, resolvió enterrarse con Cristina en lugar de acompañarla solamente hasta la puerta del cementerio político como manda una de las verdades peronistas. Una lealtad mal entendida porque la sociedad con su voto va a castigar a los corruptos y también a aquellos que protegen a los corruptos. Y más todavía, esa persona es Cristina, la jefa de la corrupción, que está atrapada y sin salida. Le doy mi palabra.